Red Dead Redemption 2 es un juegazo como la copa de un pino. La ambientación representaba el techo gráfico de PlayStation 4 y Xbox One. ¿Recordáis cuando salió The Order 1886 y todos decíamos que ojalá ver esos gráficos en un juego que... Bueno, que al menos fuera entretenido? Red Dead tiene eso en un mundo abierto enorme. Rockstar mejoró la dirección de sus escenas, el guión, el sonido, la jugabilidad. Es un juego pero que muy variado y en un mundo tan rico en el que solo apetece perderse por ahí. Pero no quiero terminarlo. Hay un par de detalles que me molestan lo suficiente como para que no me apetezca seguir la historia principal. Creo que queda claro con el comienzo de este vídeo de que esto no va a ser una crítica para lanzar excrementos desde mi jaula del zoo al juego. Como he dicho, objetivamente el juego es una maravilla. Esto es solo un vídeo para mostraros mi opinión y ver si hay alguien más ahí fuera, en el mundo real, que comparta esta opinión conmigo. La base de mi problema con Red Dead Redemption 2 es que a mis 29 años he jugado muchísimo y hay ciertas cosas que creo que hay que evolucionarlas y... Ya me cansan. Son detalles que en otros juegos perdonaría sin problemas, pero en juegos que me van a llevar tantísimas horas y que tienen otros puntos muy muy fuertes, me parece que la experiencia se desequilibra. Si en un juego como Resident Evil Village hay algunos puntos que se me repiten, bueno, son 8 horas. Si se me repiten durante 50... Pero todos estos detalles podrían resumirse en uno solo. El diseño de misiones principales de Rockstar es, para mi gusto, una constante que parece que no va a llegar a nuevos puertos nunca. Entiendo que el juego está hecho para llegar a la máxima cantidad de gente posible y pagar los yates de los empleados. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que los empleados qué? Pero Dios mío, ¿por qué seguimos teniendo una historia principal tan lineal y que depende tantísimo de lo que nos ordene el mismo juego? Cuando empecé a jugar, quité el minimapa y el resto de información de la pantalla para tener una experiencia lo más inmersiva posible. Al fin y al cabo, creo que esa ambientación llama a ello y adoro ir con la pantalla limpita y meterme por completo en el juego. Es una experiencia que no se olvida. Pero cuando progresas, inevitablemente vas a tener que activar los consejos y el minimapa en varias ocasiones para poder seguir. Hay muchos momentos en los que, para que los scripts funcionen, debes poner a Arthur en un sitio en particular. Te dicen, escóndete en este punto y bueno, pues activa el minimapa. Ya que, aunque estés escondido a un nivel Saddam Hussein, da igual, debes esconderte en un sitio exacto y ya está. Esto se repite en prácticamente todas las misiones de la historia principal. ¿Debes entrar a un edificio? Bueno, quizás pueda colarme por la puerta trasera escalando. No, 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 no. Activa la chude y date cuenta de que solo hay una opción. Seguir con lo que Rockstar establece y nada más. Esto hace 10 años... Bien, vale, sí, pa'lante. A día de hoy ya, ya, al menos a mí me está cansando. Y si queréis explorar un poco más sobre esto, tenéis un vídeo en Eikie Eikie que habla sobre todo esto con bastante profundidad. Son como 30 minutos de vídeo. Pero hay una misión que no se menciona en ese vídeo y que para mí fue determinante para no seguir con la historia del juego. Esta misión, la de rescatar a Maikas de la cárcel. Os resumo un poco el asunto para los que no lo habéis jugado. Vale, Maikas es una sabandija despreciable. Es el típico al comienzo de una película de atracos que sabes que va a traicionar al equipo. Es cifra en Matrix, pero como si todos los de la nave se vieran venir que va a traicionarles. Bien, pues hay una misión en la que este tío ha sido encarcelado. A Arthur hasta le parece bien que le vayan a hacer la autoesfixia erótica, pero sin lo de auto ni erótica. Pero como Dutch pierde pie con él, debes ir a sacarle de allí. Cuando llegas a donde está Maikas puedes sacarle sin hacer daño a nadie. Pero nada más salir, Maikas empieza a matar a todo el mundo. Al sheriff, a los policías, a la gente del pueblo que intenta protegerse y a una pareja que tenía sus armas. A mí me gusta jugar siendo bueno. Siempre pienso que toda esta mierda puede retorcerse en el futuro y cuando visite un parque a lo Westworld las máquinas sabrán si daba de comer a los caimanes con gente inocente en los videojuegos. ¿Y tú qué haces? Yo no quiero ayudarle, Arthur no quiere ayudarle, pero esto es Rockstar, mi gente. Hay que matar, sí, mata, 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 aniquila a todo el pueblo, sí, vamos. Y encima resulta que esto te afecta a ti como jugador porque pierdes puntos en la barra esa. Bueno, la barra esa no le importa una mierda a nadie, dejámoslo. En un juego del que soy consciente de que todo es lineal, ok, comprendo que quieres contar una historia en particular. Pero precisamente en este, donde puedes elegir en misiones secundarias y en ciertos momentos de la trama, me da especial rabia. Y no estoy diciendo que deberíamos dejar a Maika morir ni nada, ya que al parecer es importante para la trama, ok. Pero déjame irme, por ejemplo, que se las ingenie solo y luego nos encontramos en el campamento. No afectaría a la historia ya que él es un asesino despiadado y se las vale por sí mismo para cargarse a todo el pueblo. Entiendo que hay que sacarle de la cárcel sí o sí, pero una vez hecho eso, déjame elegir. Esta misión en particular me sacó tantísimo de la experiencia que es que no, 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 no quise seguir con el juego. Y habrá gente que me diga que luego mejora o habrá gente que no, creo que la inmensa mayoría va a decir que luego mejora. Para seguir la historia prefiero seguirla por otros medios, sinceramente. No tengo ganas de estar perdiendo tantísimas horas con una experiencia jugable que para mi gusto no acompaña. Porque es la misma experiencia con Rockstar desde 1997. Aunque, aunque en realidad sí que seguí jugándolo, pero no a la historia principal. Creo que dediqué unas 10 horas más a explorar el mapa, a hacer misiones secundarias, a ser un cazarrecompensas, a encontrarme con gente y ayudarla, a meterme en problemas, a alimentar a caimanes... Hay un momento que no voy a olvidar nunca y es cuando estaba a punto de llegar a Saint Denis y un tipo herido me pidió ayuda y le llevé a un médico de la ciudad mientras se oscurecía y caía una lluvia descomunal. Sé que en esencia podría hacer tres cosas, salvarle, dejarle morir o matarle yo mismo, pero al menos tengo opciones y puedo sentirme parte de algo más grande que además tiene una ambientación increíble. Por eso sigo diciendo que Red Dead Redemption 2 es un juegazo como la copa de un pino, tiene muchísimo que aportar y comprendo que a la gente le encante. Por mi parte, pues no me apetece terminarlo. ¿Que quién me ha preguntado? Pues nadie. La verdad es que nadie. ¡Una cosita más! Sé que ahora mismo estamos todos esperando que Rockstar anuncie GTA VI con un online completísimo y divertidísimo. O bueno, que sea GTA VI o como se llame, la verdad. Y que llevan tres generaciones de consolas repitiendo GTA V. Sí, es un poco querer patear demasiado al caballo, creo yo. Pero si precisamente estamos en contra de que se abuse de los trabajadores, tal como Rockstar ha estado haciendo en los últimos años, creo que deberíamos tener un poco más de paciencia. Creo que cuando estamos exagerando un poco con el asunto, a ver si se anuncian ya algo, a ver si dejan de sacar GTA V, tal, tío, o sea, vamos a darles tiempo, vamos a dejar que hagan el juego de la mejor manera posible, porque sabemos que además son buenos haciéndolo, mira, tenemos varios ejemplos. Vamos a esperar, vamos a esperar y así pues creo que todos saldremos ganando, especialmente pues los trabajadores que podrán tener algo llamado tiempo libre, lo cual está guay. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por haber visto el vídeo, pasaos por el canal de S2V, donde vais a ver más contenido que hago con ellos, así sobre cine y tal, y seguidles en Twitter, que es con gente amable, y me pagan por hacer aquí el tonto en YouTube. Muchas gracias, gente, un besito.